Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahora vamos a jugar un juego Que inventamos ahorita Vamos a jugar un juego lo normal Mario Es una trivia de Películas, van a ser una trivia de películas Obvio, trivia son preguntas De todo en general, nomas que esta vez Va a ser enfocado a lo que son las películas Más después, si les gusta podemos hacerte otras preguntas diferentes Si no le atinas Paul, vas a tener un castigo ¿Cuál es el castigo? Bañarse Un cubetazo de agua Y Paul, no me he bañado, tengo una semana Que no me baño Es un buen de pretexto Para bañarnos Es como un juego, pero también sirve bañarnos De todo modo es como castigo premio No es tanto castigo Y pues Paul, vamos a empezar Pero quien inicia Un piedra, papá, tijera Exacto Piedra, papá, tijera Piedra, papá, tijera Piedra, papá, tijera Te gané, Pavel, inicia Vamos a empezar con una facilita Para que veas, Paul ¿Cómo se llama el carro rojo de Carl? Está súper fácil A ver, a ver Está súper fácil Está bueno, súper fácil Se llamaba... No, facilísimo dice Paul Se llamaba Carl No, Paul No, examen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Te salvaste, Paul Te la di por buena, eh Va subiendo nivel, Paul En qué año fue grabada la película de Titanic? La verdad estoy bien desinformado de esa película, Mario Le voy a tirar antes de... No Antes de Cristo A ver, 1989 1989 1989, no ¿Fue antes o después? No Después, pues Después, pues 1997 Paul, prepárate para el cubetazo Antes del cubetazo, diles la respuesta, Paul Porque ya estoy entregado 1997 ¿Estás atinada la segunda? Sí, pero... Pero no Pero no vale, Paul ¿A ti qué? Cubetazo Pero tíralo bien directo hacia mí, eh O me hago más atrás Llevas dos preguntas Te faltan tres No, Paul Y estaba fácil esta Vamos por la tercera A ver si no me toca cubetazo Te la voy a poner fácil Porque veas que no te quiero mojar tanto ¿Cómo se llama el actor de Rambo? ¿Actor de Rambo? Está fácil, Paul No creo que no sepa La verdad, no, Mario Porque Fíjate que conozco el personaje, obviamente Pero no conozco al actor Que es lo que estás pidiendo Sí, exacto El nombre del actor Se me olvida Te voy a contar Uno Dos Tres ¿Rocky Balboa? Cuatro Cinco Rocky Balboa es la película Es la película de Rocky, Paul Rocky Balboa La respuesta correcta es Silvester Stallone Rocky Balboa, Paul Está bien, vamos Yo no sé ¿Cómo no puedes haber latinado? Pensé que sí lo ibas a saber Van tres preguntas Exacto Tomás una suerte es la primera, Mario Ya me bañó, Mario Ahorita me voy a echar jabón Para ya aprovechar Te voy a poner una más fácil Para que veas que no soy malo Ah, va Mario Digo que ¿Cómo se llama el mejor amigo de Spider-Man? Pero, pero de cuál saga Sí, de la primera Exacto Se llamaba Uno Dos Tres Su apellido es un Oscar, ¿no? Cuatro Uno Dos Cinco, Paul A ver, se llamaba Di una Te voy a dar chance para que veas Di una sola No, güey Ya, solo cinco Ya, tenía mucho tiempo, Paul Se llama Harry Osborn ¿Ah, si era Harry? Harry, Paul Fíjate que se parece mucho a Harry Iba a decir Harry Pero nomás por coincidencia Siguiente cubetazo Siguiente cubetazo Es más, no te lo voy a aventar Lo voy a hacer aquí Aquí Está a gusto Está a gusto Fíjate que esto lo sentí como cuando ganan en fútbol, Mario Ahora sí, Paul Vamos por la quinta y última pregunta Exacto, Mario Ahora sí, vamos por la última La quinta Nombra tres personajes de la película Toy Story Andy, Buzz Lightyear y... Se me olvidó el principal, Mario Y este... Más bien, son dos Te falta uno, Paul Ah, se me olvidó El principal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Los marcianitos No, no, no Paul, era bien fácil Te faltaba uno Se me olvidó el rancherito Se llamaba... Woody, Paul Woody Ajá, ni modo Yo lo único que digo que... Ni modo Se me olvidó el nariz No, pues bueno, Paul Uno de cinco Ahora sigo yo Mi turno Ahora sí sigue tu turno Sí Tu turno Vamos a ver... La venganza La venganza, Paul Vamos a ver si me hiciste buenas preguntas o no Ahora sí, Paul Pregúntame lo que quieras ¿Quién descompuso el baño en la mañana? Ah, no Ah, no sé, no sé ¿A quién se le tapó el baño en la mañana? Los dinosaurios se pusieron de moda gracias a esta película La de... Yorasi Paz, Paul Ah, Mario Primera Ya ves, fue fácil, Mario Como la primera que me pusiste Fíjate, se me hace que es la única película que hay de dinosaurios La de Yorasi Paz Vamos con la siguiente pregunta Ya que le atinaste a esa Sí, muy bien, muy bien ¿Cuál fue la primera película de Disney? Ay, carajo Pues el que abrió Disney, le voy a decir quién es Ah, sí, pero yo no te hice esa pregunta, Mario Es un ratoncito Es un ratoncito de Mickey Mouse No Incorrecta, Mario No, no fue esa Pero es que es el primero, ¿no? Sí, pero no fue esa Pero es el primer personaje Creo que es el primer personaje, no sabría decirte bien Pero no fue Pero no fue la primera película La primera película de Disney fue Blancanieves y los Siete Enanitos Ah, fíjate, no sabía Estrenada en 1937 Padre Imagínate, te haya preguntado la fecha ni eso, ¿sabes? No, pero no Pero ya veo que tú me traes coraje La llenaste por completo Se me va a ir con todo y cubeta Te voy a cuidar con el micrófono que está ahí Y me faltó poquita Esa es trapo, por favor ¿Es la que sigue? La voy a decir latino ¿Quién es la villana en la película Siento un dálmatas? La, 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 el negro, ¿no? Ajá, la mala La mala De ciento un dálmatas ¿Pero cómo se llama? No, pues no sé Esta tú la tienes que responder, Mario Cruela, se llama Cruela ¡Oh, Mario, sí! Premio de consolación Un aguazo Así que vamos con la siguiente pregunta Exacto, dale, dale Porque tengo frío Yo sé que esta película la hemos visto mucho por nuestra hermana, Mario Y porque está chida Ya sé cuál es, ya sé cuál es ¿Cuál? Diga el nombre, de todos modos no la... Exactamente, latinazos a esa Saludos Pero, te voy a preguntar Ajá ¿Qué actor da vida al mago Harry Potter? ¡Wow! No me lo sé Nosotros en el diario lo conocemos como Harry Potter, ¿verdad, Mario? Sí, yo creo que lo veo en la película ¡Ah, es Harry Potter! El que vea a otro personaje ¡Ah, Harry Potter! Ah, exactamente ¿Cómo se llama? Ay, la verdad no sé Paola, echa a mi... Tú puedes Di un nombre Di un nombre Uno, dos... Wazowski Wazowski Ese es el de Monster Geek, Mario Así que Mario No, incorrecta ¿Cómo se llamaba? Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe Ajá, sí mero, Mario No, pues ni por cerca Ni por cerca Yo tampoco me lo sabía, Mario Y por eso la hice Ah, sí, cohetazo Ok, dale Joder, alíntame la cubeta ¡Ah! ¡Oh! ¡Está listo! Ahora sí vamos por la última A ver si latinas De todos modos ya me ganaste con dos preguntas Sí, pues ya ganaste Pero a todos modos ¡Ay, tengo frío! ¿Qué ganador del Grammy compuso las canciones de Tarzán? ¡Ay, güey! No, pues no sé Sí, sabes, Mario Sé cómo canta Pero no me acuerdo cómo se llama Tic, tac, tac En mi corazón Latínale, Mario Fue la película de mi infancia Ajá Pero no sé Me hace que sinceramente se llama ¿Era Mossy? No, era Mossy No, no, no Incorrecta Cinco Cuatro Tres Hermosy Dos Uno No, Mario La respuesta es Phil Collins Phil Collins Ah, sí ¿Ya ves, Mario? Me preocupo verlo en Google En Google La última, Mario Vamos a bañar a Mario Como fútbol, Mario Como cuando ganaste Ajá, exacto Servirse ¿De dónde salió tanta agua? ¿Es cascada o qué? ¿Es cascada o qué? Sí, ¿verdad? Sí Ahora, como quien dice acabamos mojados Es un juego chido y divertido Que lo hagan en familia en su casa Para que se diviertan en esta temporada De calor Mario Recuerden dejar su like Que es muy importante para nosotros Suscríbanse por favor Y activan la campanita Por favor Y también vayan a seguirnos a Facebook Vayan a darle like y seguir También en Instagram Y pues bueno Mario, esperamos que les haya gustado este video Realmente fue este texto Para bañarnos Y nos vemos Hasta la próxima Y ni fai Hasta el siguiente video